El sistema de transporte colectivo Metro, inaugurado el 4 de septiembre de 1969, es uno de los medios más importantes de la Ciudad de México y a lo largo de su historia ha registrado accidentes como el ocurrido este martes 10 de marzo en la estación Tacubaya. Cerca de las 23.37 horas del martes, uno de los trenes de este sistema se impactó contra otro sobre la vía en dirección observatorio en la estación Tacubaya de la línea 1, con saldo de una persona fallecida y un total de 41 lesionados, según reportes del Metro. Este accidente se suma a otros registrados en este medio de transporte, como el choque de trenes registrado el 20 de octubre de 1975, ocurrido en la estación Viaducto de la línea 2, con la muerte al menos de 30 personas y casi 70 lesionados. El 4 de mayo de 2015 se registró otro choque pero en la línea 5 en la estación Oceanía, que dejó al menos 12 personas lesionadas. En la Ciudad de México, también el tren ligero ha sufrido percances como el choque de trenes registrado el 22 de mayo de 2001, con una persona muerta y 39 heridas.